Para un mañanero, y eso es justo lo que te daremos. Párame eso ahí, ¿qué es lo que tú me quedas ahí yo con eso? Humor, entretenimiento y cultura para iniciar el día. Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es El Mañanero. Disfruten su programa. El Mañanero. Te menciona, ¿por qué te están buscando? Muy buenos días, esto es Mañanero por La Bacana 105.7. Hoy es lunes, lunes 11 de marzo. Gracias a Dios por la oportunidad de hacerlo bien. Comenzamos con los deportes. Desde ahora, escucharás la combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos y solo lo que importa. ¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Van por ti. Buenos días, yo sé, y ni buenos días. Hola, 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 ¿cómo están? Boletri, Correa, Cuelli. ¿Cómo tuvo el fin de semana de béisbol en la República Dominicana? Muy, muy, muy duro, muy duro. ¿Qué pasó? La gente apoyó, que era lo que se quería. Más de 23 mil personas asistieron. ¿Cómo? Durante los dos días a los partidos de pretemporada en el estadio... ¿Rompimos récord? Sí, no, no, pero independientemente de... Esto es un paso importante para el béisbol dominicano porque yo creo que ya esto es algo que le exige al país que se comience a dar los pasos de una creación de un nuevo estadio. Me tiene presión, sí. Definitivamente, y no solamente lo estoy diciendo yo, lo dijo Pedro, lo dijeron muchísimas personalidades que se dieron cita a este evento, que ya se necesita un estadio, señores, que en un momento se piense en traer partidos de serie regular aquí en la República Dominicana, que ahora no se puede porque a nivel de terreno estamos bien, pero a nivel de capacidad todavía no estamos bien. A propósito de eso, esos dos juegos de sábado y domingo equivalen a dos meses de pelota invernal en la República Dominicana, con resultados. Lo que se pagó para entrar ahí, lo que se pagó, como estaba en esa entrada, le dice a ustedes que esto tiene capacidad, que aquí lo que me falta es manejo. Allá vean boletas a 20 mil pesos y botellitas de agua a 300. Cuando el mercado negro te dice, compro las que queden media hora antes de empezar el juego, es que están seguros. El mercado negro te dice, compro la correa, boleta, boleta, no, yo tengo, te compro la que te queden. Yo lo que quiero saber, muchachos, yo quiero saber, yo fui al quinto guine por Joel López. ¿Cómo así, hermano? Joel López, Joel, mírame a mí, mi hijo. ¿Y quién tiene que ver eso? ¿Qué pasó? Tú no eres pelotero. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Joel? Tú no eres pelotero ni tú eres animador. Joel López se pasó el juego entero de animación con los fanáticos por allá arriba, que no hacen fotos como peloteros. Pero ese es su esencia, eso es lo que lo hace. Porque tú tienes que entender que no es cualquier animador, es una figura de la República Dominicana que la gente quiere tomarse fotos. Pero en serio, ¿no es bueno? Sí, en serio. Pero en serio, en serio. En serio, un hombre que no fue animador, nada más fue atrás de Pedro Martínez. No, espérate. Fue un animador los dos judías. Pero fue malo. No, Boletri. No, no, pero recuerde, espérate, espérate. Pero Boletri, ¿cómo se llama? Yo sé. Yo sé. Él no es del Licea, ya. Era del Licea. Está bien. Está bien. Pero escucha, escucha, Boletri. Yo me fui en el quinto guine. El perfil, pero escucha, el perfil de los juegos de Grandes Ligas en pre-temporada no es la pelota invernal. No se hace el mismo sistema de animación. ¿Portamos aquí en Dominicana? Está bien, pero no lo permiten. No es fanático, no es animar para un equipo. ¿Pero quién es? Es animar para... Para mí. No, no. Para todo el público. No es para un equipo. Para el público estoy diciendo. Para todos. Es lo que te digo, es para ambos públicos. Exacto. Si tú metes al animador de un equipo, estás parcializando la animación. Pero, señor, tú estabas ahí el sábado. Ey, mire el tipo ahí, bajaba una estrella. Eso parecía un velorio de Neiva en Galván. No, no, eso no es verdad. No, perdóname por el tipo, pero no, no, no. Con el trigo, lo siento. Nadie está contigo. No, no. Hoy tampoco estamos contigo. Yo no fui al Quinto Gini. ¿Pero por quién? Porque en Galván, un velorio está lo mejor que se fue. No, hermano. Tú estás prejuiciado. Según una, David Artín se metió para la cueva y yo le decía, ¡Joel, vández vos! Tú estás animando. Eso era un perfil. David iba para el dogado y yo... ¿Y qué le dices? ¡Joel, vández vos animando! No, este tipo no. Ese es un tío, ¿sabes? Porque yo era una persona... Somos amigos y somos... No, 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 por Dios. Conciencia. Hizo un buen trabajo. A usted le gusta eso. ¿A usted le gusta eso? ¿El qué? Métese con todo el mundo igual. A tirar fotos. Por ejemplo, por ejemplo. Como dije en el grupo, voy a hacer una indiscreción. Yo lo dije en el grupo del Mañanero. Sí. ¿Algún día algo dominicano te va a gustar, Boletri? Es que no te gusta nada dominicano, Boletri. Es que ella es internacional. Algún día, un día, un día. Para terminar ya con todo lo que se vivió este fin de semana. No, pero Boletri no ha dicho lo que él vivió. Es verdad, yo quiero saber. Allá yo viví una desgracia. ¿Qué pasa? Una verdadera desgracia. Y Correa lo sabe. Porque Correa te dijo... Y después de que... Un aburrimiento total. No, eso no es verdad. No, no, no. En tu campaña en contra de República Dominicana. Yo disfruté mis dos días de juego. ¿Cómo tuvo el... Vamos a comenzar desde afuera. Las afueras. Ah, sí, sí. El ambiente cuando te ibas llegando. Ahí estaba bien el ambiente. Los parqueos. Los parqueos afuera. Me parqueé normal. Seguridad. Muy bien también. Me gustó que vi en la foto... En el reportaje que Boletri hizo. Para la cuenta del Mañanero. Tú eres el verdadero cronista de aquí. Ya habló. Hablame cronista, Bolí. A Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. ¿Cómo se siente? Hermano, aprovecha a Juan Luis Guerra. Y dígale. Que ponga algo para el estadio. Juan Luis. Que dones, que dones algo. Como periodista. Velo en una actividad a usted. Ya que usted es poco usual. Velo en actividad. Aplausos. Aplausos. Es una pregunta... O sea, tú estás corrigiendo al periodista. Sí, quién le preguntó. ¿Cómo se siente Juan Luis Guerra? No, me siento como el diablo aquí. ¿Quién me va a llevar? A David Ortiz. Oye otra pregunta a David Ortiz. David, ¿y cómo te sientes aquí al tener la primera bola? No, me voy a sentir desgraciadamente mal teniendo la primera bola. Señores, no, dejen eso ya que se lo dije allá en Miami. A todos ustedes. Bueno, entonces sígueme diciendo, hombre. Tu experiencia. Tu experiencia. ¿Un juego de Grandes Ligas? Un juego de Grandes Ligas. Dos equipos de Grandes Ligas. Están preparados para Grandes Ligas. No, no, no. No tiene una bola corrando a la bola. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Habla, correo. Habla, correo. ¿Cómo se siente? Un tío carrico diciendo que se abrió. Que es un velorio. Acabó a Llobel. Acabó la periodista. No llegamos a Llobel. No. No. No podemos darle adquisiencia a una gente que no me hable mal. Ahí no hubo nada bueno en el terreno. ¿Qué? Horrible todo. ¿Y los juegas? Ahí no se dio un flyer centerfield. Un honrón. Un solo honrón. ¿Pero qué? Tres honrones. Tú no estabas. Tres honrones. Ese es el problema de ahí. Ese es el problema de ahí. Que fue en el quinto. Qué mal. Qué mal los equipos. Parecían equipos de Pequeña Ligas. ¿Cómo va a ser? Parecían discípulos de Pladito y los amigos de Bernardo. ¿Cómo así? Parecían los discípulos de Pladito y los amigos de Bernardo. Dos chanclones. Dos chanclones. No, no, no. Los amigos de Bernardo. Eso fue. Pero ese es el equipo de pretemporada. Pero no hagan eso. ¿Verdad que aprovecha aquí y juega uno de la banca? Yo me clavo. Veinte mil pesos y diez mil pesos boletas para ver. Ayer no jugó. ¿Verdad? El jugó ayer. El que no fue. Lo que pasa es que lo sacaron. Lo sacaron. No sacaron. Designado. Ayer designado. Cogió tres turnos. Tres turnos cogió. ¿Y la gente fue a ver a Déber? Tres turnos. Pero ya lo vio. Tres turnos. Pero lo vio. ¿Cuál es el problema? Pero coño tres turnos. El juego de ayer, el sábado, porque yo no puedo hablar mucho porque no fui. Pero el juego del sábado. Y el del sábado después en el quinto. Me fui del rato. Y le tiré al agüero. Agüero. Me fui deprimido. Oye. Se sintía mal. Porque parece que se hizo demasiada expectativa. Me hice, me hice, va y nada. Ey, pero habla de la gente vuelta loca contigo tirándose fotos. Algo que quiero destacar. Dale, corre. Que corre el positivo. Con Silvio. No sé si ustedes conocen a Silvio. Silvio que mora. No, es que el cogidista. ¿Sabes que es Silvio? El Silvio Cogidista. En el video que dice, maldita, que hay un meme de regalo. Y me dijo, el público que está aquí no es el público del béisbol invernal. No, yo te lo dije. Es un público diferente. Es un público que no va a ir al invernal. Porque no sé, no va. Un 50, 50. Y fue al juego de grandes ligas. Tú no fuiste y te fuiste en el quinto. Entonces, eran dos equipos de grandes ligas. Sí, hombre. Terreno de grandes ligas. Seguridad de grandes ligas. Transmisión de grandes ligas. La transmisión es una locura. Y fanático de liga campesina. Sí, pero flaco, flaco. Señores, es increíble el desorden del fanático criollo. ¿Qué pasó? Se paran en los pasillos. Se paran delante de la gente. Pero ese viejo. Miren, miren, miren la cantidad de gente. Miren los pasillos cómo están. Y tú decías, pero falta gente. El play se llenó. Pero miren la cantidad de gente que había en los pasillos. Sentado en los muritos y recotado. Pero entonces fue que sobrevendieron. No, que por el sol. Que la gente no iba a por su siente. No quería coger sol, no quería coger sol. Pero se separaban al frente y no te dejaban ver. Fue complicado. ¿Qué pasa? Que la gente no entiende. En grandes ligas tú no puedes hacer eso. ¿Estás loco? Incluso, incluso el acceso en los innings. Por eso abren cuando cogen los tres sábados. Para que tú vayas al baño. Incluso una persona. Para que no estén pasillando y no se sientan bien. Mientras está el pitcher en el montículo. Nadie puede ni entrar ni para él. Yo me senté, perdón, un segundito. Yo me senté en la silla. Aonde se sientan los que se sientan en sillas de ruedas. Ay, me sentía y me dice. Miren la muchacha. Joder, pero usted está mal. Claro, salvaje. Esto no puede sientarse ahí. Que ven delante de mí. Que todo el mundo decía, es comprándole que estoy. Esa señora vendió ayer. Si era verdad que estaba comprando todo el que se paró ahí. Vendió ayer para comprar un terreno con otros amigos de allá de Punta Cana. De Punta Cana Real. Le pudo comprar un solado al cash. Sin el especial que tenemos de los 10 mil pesos de descuento. Exacto. Porque todo el mundo se paraba y era ahí. Somos muy desorden. Atención la gente. No compren boletos de AA19. ¿Por qué? Son incómodos. La gente se para. Está al lado de una salida de una entrada. Yo sé cuál es ese. AA19. No compren esos asientos. Pero ya, más allá de esas cositas que ustedes dicen que no les gustó. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. La gente. La gente. La gente pudo disfrutar. Pero está bien. Pero la gente disfrutó de jugadores que tú no puedes ir a Grandes Ligas. Para pagar un vuelo y ir a un este de Grandes Ligas. Y los invitados. Yo siempre he dicho. Sí. Nati Natacha. El alfa. No hizo nada. Pero. Pero. ¿Qué es lo que tú quieres? Que empiezan a jugar. Perdón. Ella no fue a cantar. Ella fue como embajadora de esa serie. Ella no fue a cantar. Nati Natacha fue igual que López. ¿Cómo se llama? Joven López. No, no, no. Ay, no. Es que Nati Natacha no fue a cantar. Y el montaje. El montaje. Espectacular. Es que linda foto. Mira que linda foto. Por un montaje. Eso funciona. Y vuelvo y lo repito. Cuando aquí hicieron una serie del Caribe. Yo lo vengo diciendo. Bríndenle una experiencia al fanático. Monten espectáculo. Mira que lindos de Miami. Un espectáculo. Hasta la grama de verde. En el clásico. Oye. En el clásico tú estás con que termine el juego. La grama de aquí es amarilla. Yo no veo amarilla en la grama de aquí. Y tierra. Y tierra. Muchachos. Todo eso fue espectacular. Pero. Flaco. Ponte árbol ahí flaco. Mira que bonito. Flaco. Tíralo que vea que nosotros no nos quedamos atrás. ¿Qué pasó? No nos quedamos atrás. Nosotros somos los mejores. Tíralo ahí. Miren, miren. Ah, que se fue la luz. Que eso, hermano. Ah, un pequeño apagón. Pero que eso puede pasar. No, no fue un apagón. Fue un problema eléctrico en el estadio. Ah, pero ¿no fue un apagón en el estadio? Porque de sur aclaró. Dijo, no tiene nada que ver con la línea de nosotros. Nosotros no nos quedamos dados. No que nos respeten. No apagó. Miren. Para que sepa que está en el reloj. Bueno, no nos quedamos dados. No nos quedamos dados. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Hello. Boli. ¿Tu hermano? Oye. Dos cositas. Mira, oye. Lo que está pasando en la NBA, que no la tocamos, ¿verdad? Muy bien, porque estábamos dándole bomba a lo que pasó aquí en el revés. Lo que está pasando en la NBA en el oeste es una locura, como está ese play-in ahí. Y toda la razón la tiene Boletri en lo que reportó en la cuenta y en lo que está diciendo. Óyeme, aquí es voluntad que falta. Tú viste lo lindo que se veía todo eso organizado ahí. Y todo eso bien cuando hay voluntad de lo que subió incluso Boletria a la cuenta. Óyeme, aquí lo que falta es voluntad para hacer la cosa. Pero como dijo Correa, como el dominicano aquí, hay que majarle la mano. Mañanero, buen día. Correa, Anagüero. ¿Tienen el dato de cuánto sale mantener el Quique y en el estado que está por la copa? Hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Yo te tengo la respuesta. Más barato que lo que cuesta mantener estadios de Grandes Ligas y están ahí. Exacto. Es voluntad lo que hace falta. Lo que hace falta es gerencia. Impresado. Pero también lo que hace falta es inversión. No del estado como quieren muchos. Sí, sí, del estado, del estado sí. Espérate. Del estado sí. Lo que pasa es que la inversión del estado se nos pega a nosotros. Es a nosotros que se nos pega. No importa. O que se reúnan siempre los ternos dominicanos y pongan la mitad. Óyeme, es que el estado debe involucrarse porque el estado va a ser beneficiado. ¿La ciudad de quién es? Es del estado. Díselo tú porque yo me pego. El estado tiene que poner la mitad. ¿Dónde está el beneficio de los estadios? ¿Dónde está el beneficio de los empresarios? Lo buscan, lo buscan. No lo buscan. Lo buscan. Pero está bien. Si ellos quisieran hacerlo, hubiesen ido al estadio. Oigan bien. Ese va a ser el debate. El estadio. El oú. Espérate, espérate. Ese va a ser el estadio. Ese va a ser el estadio. El debate. Dime, Yoseini, ¿qué más? Miren, eh... Por eso puede ir Yoseini y tener que darse... No, ya se queda, ya se queda para el debate. ¿Cómo así? Ok, claro que volviste en amor. Ponle la foto para que vea su realidad. Exacto. La foto de Boletri y Yoseini. En amor, claro que sí. ¿Qué más tenemos, Yoseini? Miren, el efecto mañanero hizo efecto este fin de separado. ¿Qué pasó? Mucha gente me abordó. Hablando de lo bien que estamos trabajando aquí. Boletri, la figura y Correa. Boletri, Correa. No, 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 no mientas. Nadie te mencionó a Correa. Nadie mencionó a Correa. Cuidado. Sí, me mencionó a Correa y me visitaron a Boletri. Y nada, gracias a toda la gente. Que fueron pocas, pero sí. La gente le está dando seguimiento a lo que estamos haciendo aquí. Soto la sacó ayer. Y Yonil Cruz también. Ay, miren qué linda. Yo lo he visto, Correa. Pero, ¿a qué no dicen quién tomó la foto? ¿Quién? Mal agradecido. Claro, ya para eso que lo tienen. Bueno, te resignaste, te resignaste. Mire, hablando de Soto, muchachos. En acuerdo. Felicidades para San Diego. Johnny Brito. Se lo adquirió San Diego por Soto. Ese muchacho se lo hagan un puesto fácil con San Diego. Ay, qué bueno. Once entradas y un tercio. Una sola carrera. El domingo ayer el picheo. Cuatro entradas y dos tercios. Con cero carreras y cuatro ponces. Ponche, anoten ahí Johnny Brito. Era de los Yankees. Eso fue la transacción de Soto con San Diego. Ah, él estuvo en el negocio. Claro. Sí. Ay, pero qué pena lo del muchacho de Cincinnati. El dominicano. Mira, honestamente, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Que déjalo fuera por vida. Sí, pero como que... Y le preguntaba a un exjugador, a Miguel Batista. 80 juegos. Que cómo le afecta esto a ellos. Precisamente porque han dejado un legado. Para que se trate de cumplir y llevar a cabo como lo que ellos hicieron. Y es muy triste ver que esta cosa esté pasando todavía. Que por cierto, con lo de sábado y domingo, señores. Ahí fue que dolió lo de Wander Franco. Totalmente. Nosotros lo manejamos por la arribita y no le damos. Pero escuchen la palabra. Esto es la asociación de peloteros que lo está diciendo. Ni el equipo, ni la asociación de peloteros quieren hablar de Wander Franco. Ninguno, nadie. Ninguno. Ni Tampa, ni el equipo. Se le hizo la pregunta a Kevin Cash durante una rueda de prensa. Y él dijo que solamente se van a concentrar en el equipo. Y ya. Y a Tony Clark también. Exactamente. No tenemos detalles. Exactamente. Pero sabemos lo que pasó. Estamos pendientes. Estamos esperando. Tema terminado. Y es penoso. Ahora queda pena. Y atención a las personas que defienden a Wander Franco. Yo entiendo. Yo entiendo. Es dominicano. No podemos caer de arriba. Pero. Si no podemos hablar de que pudo haber hecho algo mal. Tampoco vamos a tapar las cosas. Claro. Yo prefiero que mejor no hablemos de nada. Pero cada vez que dicen. No hagas eso que dominicano. Nos apena. Porque fue un dominicano que dañó una carrera. Supongamos que sea inocente. La simple sospecha que cae sobre él. Le ha dañado su carrera. Totalmente. Miren. Nos vamos a ir a una pausita. Y luego de la pausa. Luisinta ya afuera. Para que lo entremos y participen en el debate. Está bueno. Tenchi Rodríguez también hizo unos tuits. Que van para el debate. ¿Qué? Hablaremos de. ¿Cuál será la pregunta? Ana Luisa Arias también tiene un hilo sobre eso. Ana Luisa Arias también. Pedro Martínez habló también. Pedro Martínez habló. Y ahora Nagüero habló. No, no, no. Esto no. No, no, no. Yo estoy aquí. Y después de la pausa te toca a ti hablar. Del estadio en República Dominicana. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.